¿Cómo están? Este es el reporte coronel de hoy. Gracias por haberme permitido esta pausa. En las últimas horas se ha informado sobre la aceptación de importantes renuncias en la Contraloría General de la República. Se han hecho públicas las renuncias de varios de los más altos funcionarios del organismo de control, entre otros, Hitler Chaverra, qué nombrecito, Contralor Delegado para la Población Focalizada, Alexandra Rodríguez, Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, José Alberto Onzaga, Contralor Delegado para el Sector de las TIC y las Comunicaciones, Andrés Castro, Contralor Delegado para el Sector de Justicia, y la lista sigue. Uno de los nombres que está en esa lista de renunciados teóricos es el de Elvia Otero, directora de la DIARI. La DIARI es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría. La DIARI es una dependencia muy poderosa porque opera bases de datos y sistemas de georreferenciación que vigilan la ejecución de las obras públicas en tiempo real. Vale decir, la DIARI es una división de inteligencia electrónica y de datos en tiempo real para saber si la carretera, el hospital, el colegio se están construyendo o si los fondos públicos se están yendo para algún bolsillo corrupto. Esa división, como les decía, es muy poderosa, tanto que quien la ocupaba en la administración pasada, la doctora María Fernanda Rangel, estuvo a punto de ser elegida Contralora General de la República. Pero ayer se supo que su sucesora, Elvia Otero, había renunciado y que el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zulvaga, le había aceptado la renuncia. Ella dice que eso no es cierto, que ella no le aceptaron ninguna renuncia, sino que el Contralor en Funciones la declaró insubsistente. Ustedes pueden ver el documento que señala eso. Vamos a hablar con ella, que nos cuente sus razones y su versión de estos hechos. Doctora Elvia Otero, buenos días. Y como ya estamos viendo la resolución que está a la vista, la pregunta es ¿por qué la declararon insubsistente? ¿Por qué dijeron que la estaban declarando insubsistente? Perdón, ¿por qué dijeron que estaba renunciando cuando realmente la estaban declarando insubsistente? Bueno, Daniel, buenos días para todos. Mi nombre es Elvia Isabel Otero. En este momento te acabo de dar la entrevista contándote pues que desde el inicio de mi llegada a la Diarius, durante el empalme, el señor vicecontralor siempre quiso ocupar ese cargo o por lo menos tener las personas que lo representaban a él en ese cargo. Cuando yo ocupo el cargo empiezo a ver que la situación se pone compleja cuando empezamos la primera investigación. La primera investigación se trató de una queja que hizo una denuncia ante la fiscalía, el señor Liscan, en ese momento director del DAPRE, quien manifestó que había nóminas paralelas. Dentro de ese momento hicimos la investigación, salió que una persona de las que trabajaba en la Diari, una contratista por un contrato de 21 millones de pesos, salió en el top de las contratistas que tenían más contratos en Colombia, teniendo también en la Contraloría de Bogotá y en otras entidades. Eso tuvo una fricción muy grande, él se molestó mucho conmigo en ese momento, pero yo le dije a él que estábamos haciendo esta investigación a petición del mismo director del DAPRE, que no podíamos... ¿Quién era esa persona que usted dice que aparecía en múltiples entidades públicas con contratos? Liliana Jaramillo. Ok. ¿Y por qué el vicecontralor no quería que se investigara la situación de los contratos de la doctora Jaramillo? Ella tenía muchos contratos y es su amiga, ¿sí? Entonces, él me dijo, mira qué podemos hacer con... Parece que se nos fue la señal. Vamos a ver si... Por favor, liquide los contratos si usted quiere seguir trabajando en la DIARI, porque no le podemos mostrar una cosa al país y hacer otra. Es decir, resumiendo, la DIARI investiga un fenómeno de contratación paralela y se encuentra con que una de las protagonistas de la contratación paralela es... ¿está trabajando en la propia DIARI? Está cerrado el micrófono. Doctora Elvia, si usted puede revisar el micrófono suyo, parece que está cerrado. Si gusta y si le parece, doña Elvia, sale del link y vuelve a ingresar porque parece que se quedó pegado en el vínculo. ¿Ahí ya estaba sonando? Sí. Ahí ya le estamos oyendo. Entonces, resumiendo, usted como directora de la DIARI empieza a investigar una denuncia por nóminas paralelas. Sí, señor. Y se encuentra que una persona que está vinculada a esas presuntas nóminas paralelas es a la vez funcionaria de la DIARI. Es funcionaria de la DIARI, amiga del vicecontralor. El ratón cuidando el queso. Perdón. El ratón cuidando el queso. Así es. Y en esa orden de ideas, yo llevé al señor contralor a la sala suricato y les presenté el informe. Y les mostré de qué se trataba el informe. Inmediatamente hubo molestia. Y empezó ahí la fricción entre nosotros dos, porque todo lo que yo iba a hacer, él tenía que aprobarlo primero. Todas las investigaciones, todo. Cuando sale lo de la OEI, que llegan denuncias y yo empiezo a responder y hacer las mallas correspondientes, el contralor me llama a regañarme porque yo estaba investigando a Carlos Mario Zuluaga. Yo le dije, yo tengo que cumplir con esto porque esto es una omisión. Yo no puedo dejar pasar que porque él sea el contralor, tenga yo que guardar las denuncias y no responderle al país. Perdóneme un momento, doctora, para poner en contexto esta información. La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos. Sí. Y el director de esa entidad internacional, antes de ser vicecontralor, era el doctor Zuluaga. Era Carlos Mario Zuluaga. Y entonces usted empieza una investigación por denuncias contra la OEI o por contratos que pasan con la OEI. Sí. Y su jefe, el contralor general, le dice, ¿cómo hace que usted esté investigando al vicecontralor? Sí. ¿Esa es? Así es. Entonces se molesta mucho conmigo. Tenemos una mala relación en ese momento. Y ordenó que los otros procedimientos de la DIARI no siguieran el curso de la ley, de los procedimientos como tal, sino que todo fuera consultado con las delegadas y empezó un proceso difícil de que cualquier actuación que iba a hacer la DIARI tenía que ser comunicada primero a los delegados, donde ellos le llamaban articulación. Entonces la ley ya es tan clara y dice cuáles son las competencias que tiene la DIARI. Yo quise ejercerlas. Por eso hice más de 284 salidas de policía judicial en la pérdida inminente del recurso público. Todas esas investigaciones están ahí. Nada salió, nada de lo que hacía la DIARI podía salir al público. Incluso tuve muchos problemas cuando saqué el tema de la SAE, porque fue una humillación muy grande para mí. Me citaron en un comité directivo con varias personas, donde prácticamente eso me hizo desfallecer un poco. Nosotros encontramos todo lo que publiqué. Por eso saqué el reporte en la revista Semana con Diego Fajardo, donde yo explicaba para que ya el país conociera que existía la investigación y que ya el estudio estaba hecho y no se fuera a quedar engavetado. Entonces, eso me fortaleció un poco para salir adelante y continuar con todas las investigaciones. Usted me comentaba además de que, además de estos casos, usted recibió órdenes del vicecontrador de efectuar unas acciones o de ejecutar unas acciones que usted consideraba que no se ajustaban a las normas. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Se trata de una acción que él me pide que haga acción de policía judicial contra la Federación de Departamentos para traer toda la contratación. Esa denuncia, nosotros hicimos la revisión y fue armada con los pantallazos que genera el SECOP, porque colocaron específicamente esos contratos que estaban ahí. Cuando yo me doy cuenta de eso y empiezo a estudiar, ellos me llevan desde el despacho del vicecontralor con el jefe de la unidad de reacción inmediata, el doctor Nevito, me dice, doctora, firme. Cuando yo le digo, yo no puedo firmar eso, porque yo tengo que estudiar primero a ver de qué se trata. Y empecé a estudiar y me di cuenta que no son sujetos de control. Puse a mis asesores a leer la denuncia y lo que me doy cuenta es el análisis que hago de la trazabilidad de quiénes son las personas. Y las personas que nos auditan, la doctora Alma Carmen Serazo... Perdón, un momentico. ¿Quiénes son esos directores de la Federación Colombiana de Departamentos? A los que él quería, sí. Dentro de ellos alcanzaban unos contratos de Felipe Córdoba, de Carlos Camargo y el actual apellido Tavera. Sí, Didier Tavera. Didier Tavera, sí. Entonces, cuando yo hago el enlace para revisar jurídicamente, es un imposible porque no son sujetos de control. Hay un concepto de la contraloría de la oficina jurídica donde nos dice que ellos no son sujetos de control de nosotros. Contrariando, además, la norma que me da las facultades a mí como directora de la DIARI en ese momento para poner en marcha la reacción inmediata de la policía judicial, contraría la norma porque no hay una eminente pérdida del registro público. Y es donde yo empiezo a ahondar y a darme cuenta de quién era la hija de la señora, que era la directora en este momento, Diana Carolina Villalba Heraso, es la hija de Alma Carmen Ferazo Montenegro, que es la que nos está auditando a nosotros. La Auditora General de la Nación. La Auditora General de la Nación. Entonces, como hay tantas irregularidades, pues él, en su estrategia, no sé con quién la estará armando porque yo considero que esto no es una estrategia, sino una cosa demasiado absurda. Pero déjeme explicar una cosa, doctora. La Auditoría, para explicarlo de una forma sencilla y elemental, es como la Contraloría de la Contraloría. Sí, señor. Es quien audita la Contraloría. Es quien nos investiga a nosotros, señor. Entonces, ¿hay una hija de la Auditora trabaja en dónde? En la Federación de Departamentos, que es donde nosotros no tenemos... No había jurisdicción porque a pesar de que se llama la Federación de Departamentos, es una entidad privada. Privada, sí, señor. Y su régimen es privado. Gracias. 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 Gracias.